Música Muy buenas tardes distinguidos compañeros, amigos, maestros, familiares Bienvenidos a la presentación del libro Derecho Aduanero Mexicano del doctor Juan Rabindrana Cisneros García Le damos un aplauso de bienvenida al doctor A nombre del Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior les damos las gracias por acompañarnos reciban un caluroso saludo también del doctor Jorge Vique quien es el director del Seminario de Comercio Exterior y que siempre pues está preocupado por hacer este tipo de eventos para fortalecer pues nuestra rama del derecho que es el derecho aduanero y el derecho de comercio exterior también pues damos un agradecimiento pues muy fuerte a nuestro señor director el doctor Raúl Contreras Bustamante por permitirnos estos espacios para llevar a cabo nuestras actividades bueno pues también le damos muchas gracias a todos aquellos que están en las redes sociales en el Facebook y que pues bueno nos sigan viendo por ahí por ese canal para la presentación del libro el día de hoy pues va a estar con nosotros el doctor Adar Moreno Valdés el doctor Juan Rabindranas Isnos García y su servidor César Omar Correa Alcalá me voy a permitir ceder la palabra al doctor Adar Moreno Valdés quien es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM es director de la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y por supuesto autor de muy diversos libros en materia aduanera y comercio exterior doctor, muchas gracias por acompañarnos bueno pues es un gusto estar el día de hoy por todos ustedes presentando la tercera edición ya del libro Derecho Aduanero Mexicano que el doctor Juan Rabindranas Isneros y Ancía lo cual para mí es un enorme placer y un enorme gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y con el autor a quien considero un gran amigo bueno los dos, tanto el doctor Omar Correa como el doctor Juan Rabindranas son querido amigos que conozco en muchos años prácticamente así que hemos nos hemos conocido desde la práctica profesional allá en la Administración General de Aruanas en el SAT donde andábamos por allá en esas épocas así que a los conozco aquí a los dos autores aquí presentes me es muy grato y para mí es una distinción poder estar aquí en nuestra alma mater porque es mi hermano mater también en la facultad de hecho y creo que de los tres aquí presentes mi hermano mater estar aquí presentando el libro del maestro Juan Rabindranas Isneros que es su nueva edición de Derecho Aduanero Mexicano realmente yo les puedo decir que se trata de un texto de gran valor para el acervo filográfico de nuestro sistema jurídico en términos generales hace muchos años allá cuando estudiábamos o cuando estudiaba yo la especialidad en comercio exterior aquí en el posgrado en Derecho en la facultad de Derecho aquí donde estaba el posgrado y se hacían los pininos en esas épocas de la especialidad en el comercio exterior les voy a decir que había en la realidad en ese momento no hace muchos años aclaro para que no aquí en la escuela pero realmente realmente no hace muchos años realmente en materia mundial no había muchos libros es la verdad y se los digo como en ese momento como estudiante me acuerdo del posgrado en la especialidad del Derecho que en ese momento era el siguiente en la especialidad en el comercio exterior y por ejemplo aquellos que éramos que estábamos en los primeros pininos en la especialidad en el comercio exterior nos encontrábamos con la sorpresa de que si queríamos estudiar la materia la humanidad realmente no había libros y soy muy franco bueno si había naturalmente los libros que son los clásicos los libros de no, no, no quiero mencionar a los autores para no me los apreciaron señalar a otros pero había prácticamente y ustedes lo sabrán un libro de Derecho a Donero y otro libro de Derecho a Donero de dos autores mexicanos y se acabó el acero bibliográfico en este país y no hace muchos años se conseñía prácticamente a dos autores que siguen son los libros no, no no se hagan esos datos pero realmente prácticamente uno como estudiante si tú querías estudiar la materia de Donero tenías que leer sus libros y no había más no había más ¿sí? ¿se pongo? no había más ¿sí? Derecho a Donero de Donero entonces ¿qué pasaba? prácticamente lo poco que se había escrito en la materia de Donero se constreñía básicamente en nuestro país en dos autores dos autores que son muy buenos lo reconozco los leí en su momento y son buenos pero la realidad es que para un país actualmente o un país que fácilmente superaba los 115 o 100 millones de habitantes en esa época tener dos libros de derecho a Donero pues era realmente nada y de hecho la bibliografía en materia de Donera sigue siendo escasa a pesar de que ya se ha escrito más en la materia de Donera tengo que señalar que es escasa ustedes pueden verificarlo los libros de derecho a Donero realmente la mayoría se pueden contar con los dedos de las manos realmente hay más hay más autores sí, ciertamente pero siguen siendo pocos y es algo que sorprende sorprende en mi opinión muchísimo que un país que tiene más de 13 tratados de libre comercio que tiene más muchos acuerdos comerciales firmados con muchos países en el mundo un país que está dentro de las principales economías exportadoras del mundo como lo es nuestro país sorprende realmente que en un país con estas dimensiones un país que se ha convertido a partir del mes de febrero de este año prácticamente en el mercado número uno de Estados Unidos como lo es México es sorprendente que se escriba en realidad poco en esta materia es sorprendente hay pocos autores pocos libros en realidad la bibliografía en materia aduanera es escasa y en temas de comercio exterior sigue siendo escasa repito para las dimensiones de un país como México con toda la proyección internacional con todo lo que tiene a su alrededor por comercio exterior es increíble que no se escriba a mi realmente me sorprende en otros países que no tienen la meta o la derrama económica vinculada al comercio exterior a veces se escribe más que nuestro país es lamentable es más les voy a dar un dato que estaba leyendo hace poco en unas estadísticas cuando escribí un artículo recientemente 65% del producto interno bruto de México está vinculado con temas de comercio exterior 65% ¿qué quiere decir? fácil de cada 10 operaciones comerciales que se hacen en este país de cada 10 operaciones comerciales que se hacen en este país repito 6.5% están vinculadas directa o indirectamente con temas de comercio exterior fíjense quiere decir que solamente actualmente el 35% de toda la economía nacional no está vinculada con temas de comercio exterior pensar en eso y ver que en México se escribe poco en materia de comercio exterior y en materia ganera pues muy poco todavía quiere decir que como país y lo digo lamentablemente no se ha entendido la trascendencia el peso y la importancia que tiene esta materia y me refiero al derecho a donero y al comercio exterior en la vida de todos nosotros porque al final repito 65% de todo el PIB nacional está relacionado con el comercio exterior en ese contexto imaginen ustedes de ese tamaño es la importancia del comercio exterior y el derecho a donero y resulta que hay poca gente que escribe pues entonces algo está pasando que no estamos entendiendo donde está realmente el peso y la importancia de este país desde el punto de vista económico y lo digo con todo respeto nos preocupamos por otros temas posiblemente cuestiones que son ramas tradicionales del derecho pero no entendemos como país como sociedad que otros si entienden este mensaje otros países si lo entienden y otros países si le dan el verdadero peso y valor y dimensiones tanto al comercio exterior como al derecho a donero es lamentable insisto que en un país con este tamaño con estas dimensiones con la proyección que tiene México que haya pocos autores lamentable pero bueno no quise dejar pasar la oportunidad para señalarlo y en este sentido retomo precisamente esta idea para señalar que dentro de los libros que se han escrito en años recientes en materia aduanera encontramos el libro de derecho a donero mexicano del doctor Juan Ravindrana Cisneros García la verdad repito y empecé diciendo que tenía el gusto de conocer al doctor Ravindrana desde hace algún tiempo desde hace muchos años realmente desde que estábamos en el posgrado cuando éramos estudiantes del posgrado inclusive el doctor Ravindrana y yo en esas épocas y puedo decir sin temor a equivocarme por todo el tiempo que llevo de conocerlo fíjese no nada más del ámbito académico sino también profesional que coincidimos en aduanas por ejemplo que hemos coincidido en otras áreas académicas y profesionales que es una persona preparada primero que nada es una persona preparada es una persona muy capaz es una persona que cuando escribe esta obra de derecho a donero mexicano y lo digo con todo respeto no es de esos autores y no voy a señalar porque no estamos aquí para eso pero hay autores que escriben libros y se los puedo decir jamás ha pisado la vida práctica de las materias donde escriben eso es lamentable también porque muchos leemos libros de autores que nunca han ejercido en la vida profesional y de ellos estamos aprendiendo si tienen la idea con que eso significa pues si eso es lamentable por eso me honra estar aquí para destacar que esta obra es escrita por un autor que tiene una enorme capacidad no solamente desde el punto de vista teórico sino desde el punto de vista práctico que eso es bien difícil de encontrar hoy en día en una obra pueden encontrar muchos libros pero un libro que te conjunte esas dos partes la parte teórica y la parte práctica del ejercicio profesional en materia aduanera pocos autores si se escribe poco este autor aquí el doctor presente reúne esas dos cualidades lo cual hace de esta obra de derecho aduanero mexicano una obra que debe ser de consulta obligada para todos aquellos interesados en el ámbito aduanero de nuestro país ¿por qué? porque es una obra que tiene un gran contenido un amplio bagaje muchas citas bibliográficas y algo que es muy interesante la opinión del autor en muchos de los temas que se van a desarrollar en la obra es decir y no son opiniones lo digo con todo respeto con todo respeto no hablamos de opiniones de escritorio de autores de escritorio hablamos de autores que han estado en la práctica profesional como el doctor Alondrana que ha estado en las aduanas que conoce las aduanas que ha estado tanto en el sector privado como en el sector público como funcionario que ha sido tener una obra de un autor que consolida y reúne tanto la parte doctrinal como la parte teórica y que nos da en su obra toda la serie de conocimientos teóricos y prácticos en un libro señores realmente es una obra muy valiosa es una obra que es repito de consulta obligada para todos aquellos que estén interesados en el comercio exterior y sobre todo en el derecho a dinero el doctor Alondrana yo he leído su obra la verdad es que es una obra muy completa realmente te da un panorama total de todo el mundo de la materia aduanera hablamos desde los antecedentes de la materia aduanera hablamos de todo lo que implica el derecho aduanero desde la parte preoperativa la parte del despacho aduanero que es bien importante manejarlo bien el post despacho aduanero las facultades de las autoridades los procedimientos aduaneros que se levantan en el campo y práctica profesional por ejemplo los PAMAS los procedimientos de irregularidades en materia aduanera y sin olvidar que el maestro Ravendrada toca también los medios de legales de defensa que se usan en el derecho aduanero es una obra muy completa muy completa yo se los puedo decir he leído todos los libros de este país en derecho aduanero y muchos del extranjero los he leído todos los conozco los he leído en todas las obras no es presunción pero creo que sí y puedo decir que esta obra que me honro en presentar el día de hoy con el doctor es una de las obras más completas que tiene el acervo bibliográfico en nuestro país en materia aduanera es realmente un agrado y un gusto estar aquí presente porque leer una obra completa en todo el sentido de la palabra una obra que tiene buen contenido doctrinal que tiene además buen contenido jurisprudencial que además reúne la opinión de un especialista tanto del sector privado como público porque el doctor aquí presente ha sido servidor público y ha sido también litigante en esta materia por lo tanto es un libro completo y lo puedo decir es un libro muy completo del cual me parece deberíamos de sentirnos orgullosos todos los que formamos parte de la facultad de derecho de la UNAM realmente porque es un libro y repito de consulta obligada para todos los interesados en el derecho aduanero me parece que este libro y no tengo que decirlo ya es la tercera edición eso habla por sí solo de dos cosas la primera que ha sido un libro leído es un libro al cual se acude como fuente de consulta y que además el doctor se ha preocupado por ir actualizando reiterada constantemente de manera que es una obra repito valiosa trascendental e importantísima del derecho aduanero de nuestro país yo francamente me da muchísimo gusto y lo digo estar aquí presente que el maestro que el doctor me haya considerado para estar aquí presente no puedo sino agradecerle porque hay que decirlo hay que agradecerle que haya personas como él que no solamente se han preparado doctrinalmente sino en la vida práctica se han forjado y esto está reflejado en las obras que han elaborado y aquí está la obra cualquiera de ustedes la puede consultar y deberían de consultarla si tienen interés en conocer el derecho aduanero en México de una fuente repito no solamente doctrinal sino práctica y eso colegas no todos los libros lo han reunido no todos los libros lo van a reunir en ese sentido yo me ahorro muchísimo en estar aquí en darle la mejor de las suertes al doctor Juan Ravindrano por la obra que ahora presenta con ustedes señalándole por supuesto que no necesita que le deseen buena suerte porque ya el libro habla por sí solo el libro habla por sí solo es una gran obra es una obra de consulta obligada me parece que todos repito los interesados en el campo aduanero y en el campo del comercio exterior deberíamos de tenerla y leerla es una aportación valiosa muy valiosa para el acervo de esta facultad es un autor muy valioso es una persona muy valiosa la que tenemos aquí presentando su obra y repito creo yo que no solamente es un libro valioso para México sino también hay que decirlo para Latinoamérica es una obra muy valiosa y por qué no decirlo los mexicanos solemos menospreciarlo mucho pero es una obra valiosa a nivel internacional en cualquier parte del mundo es un libro valioso yo he tenido la oportunidad no es presunción de estar en foros internacionales como miembro del gobierno de México en varios foros internacionales en negociaciones internacionales en nuestro país en el extranjero y lo puedo decir gentes como el doctor Juan Rabindrana son gentes valiosas que deben de ser consideradas como autores muy importantes destacados no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional ojalá que todos aquellos que estamos aquí presentes y los que están en línea y aún aquellos que no lo están empiecen a entender y por eso también señalé que es triste que en un país que tiene tanto peso en el comercio exterior hay en realidad en realidad tan poca gente aparentemente interesada en la materia lamentabilísimo que en otros países haya más interés y en este país realmente que es un país repito cuyo PIB en un 65% está vinculado al comercio exterior que haya pocos autores pero de lo poco bueno y de lo bueno aquí está una obra muchas felicitaciones al doctor Ravindrana la mejor de las otras un agradecimiento al doctor Adar Moreno Valdés por esta presentación y reconociendo también la trayectoria que él tiene que es muy importante también en la materia aduanera y el comercio exterior bueno pues por mi parte quisiera yo comentarles que cuando escribe uno un libro se enfrenta uno a muchas situaciones buscar información hay poca información como ya lo dijo Adar hay pocos libros pero los hay pero algo muy importante efectivamente es la experiencia que tiene el autor entonces los libros se convierten en un artículo suntuario para la mente porque son este vehículo a partir del cual se puede transportar el conocimiento se puede trasladar no solamente en el espacio sino curiosamente también en el tiempo entonces los libros juegan un elemento muy importante en el aprendizaje de las personas pero también de la humanidad es toda una tradición que sea un libro más de los pocos que hay pero que sea un gran libro porque expresa gran parte de la experiencia que tiene el autor y que ya la ha mencionado repetidamente el doctor Adar entonces me queda comentarles que el derecho aduanero ha tenido una importante evolución desde el punto de vista de la doctrina y de la práctica pues gracias al quehacer cotidiano que se ha tenido por parte del doctor y quienes le hemos también seguido y hemos aportado también con él algunas cuestiones y charlas y algunos libros más pero hablo de esta tradición porque tenemos algunos maestros digamos base para la creación de este conocimiento pues como lo es el doctor Jorge Víquer el doctor Carvajal quienes pues honrosamente hay que decirlo pues han sido nuestros maestros y yo he tenido la fortuna de que pues Juan sea también mi maestro Adar sea mi maestro y entonces en ese sentido nos permite ir fortaleciendo esta tradición que debería de mantener nuestra facultad de derecho y que desafortunadamente la está perdiendo porque está quitando las materias de económico de comercio exterior y de aduanero realmente son materias muy importantes recordemos que los cambios o las evoluciones que tiene el ser humano en su actividad siempre en la mayor parte pues el comercio va por delante porque el comercio es el principal satisfactor de todas las necesidades humanas que se tienen entonces el comercio pues siempre va adelante haciendo y promoviendo los cambios que hay y pues el derecho como una ciencia reguladora pues ahí va tratando de alcanzar todos esos fenómenos ¿verdad? para regularlos pero bueno hoy que estamos aquí pues es importante destacar que es una obra que se lee de manera muy sencilla porque tiene un lenguaje sencillo pero también un lenguaje jurídico muy profundo que se hila letra con letra párrafo por párrafo de manera muy fina como lo sabe hacer Juan porque pues es una persona que todo el tiempo pues se está estudiando se está preparando está haciendo demandas se está dando cursos y miren pues es un libro que yo aquí tengo la primera edición y es un es un es una edición que que tiene 316 páginas pero la actual pues ya tiene casi 400 creo 18 más o menos así por ahí me acuerdo ¿no? entonces este casi 400 400 páginas entonces ¿qué quiere decir eso? que el autor está preocupado por mantenerla actualizada mantener esa obra actualizada lo cual es realmente muy importante porque pues muchas veces los autores ya se desatienden de su obra y es sencillo porque el autor que no que no está viviendo el día con día lo que pasa en el comercio exterior en las aduanas pues pierde esa motivación ese interés entonces Juan que pues estamos hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos junto con ADAP en aduanas andar en las aduanas ir a los puertos ver los despachos los contenedores ¿no? estar en las clases con nuestros alumnos pues vivimos nuestra materia es de las pocas materias que se puede vivir ¿no? con con el máximo de los sentidos cuando uno va a un puerto y ve los contenedores y que llega a los barcos y que están bajando los contenedores y que van a pasar a por la aduana y los rayos X y los rayos gamma y que lo revisan las mercancías y todo el tiempo está uno imaginando cosas y lo está uno pensando jurídicamente pero también comercialmente eso es una materia que realmente apasiona y les hablo de pasión porque efectivamente quien se acerque a esta materia se va a dar cuenta que es de muchas pasiones y es algo muy bonito que es muy técnico es muy cansado pero lo que te aviva el ánimo es esa parte donde donde logras ver cómo funciona el comercio exterior cuando vas a un puerto a un aeropuerto ¿no? entonces y estas cosas las plasma aquí el autor entonces es muy importante que una obra mantenga viva esos elementos ¿para qué? para que quienes están haciendo sus tesis y quienes están estudiando pues encuentren elementos que los animen a continuar haciendo sus tesis que los animen a seguir estudiando entonces la obra comparte desde elementos básicos teóricos muy importantes hasta cuestiones ya de procesos y procedimientos administrativos en materia aduanera entonces es una obra realmente muy completa y sin llegar a ser un libro tan extenso de manera muy sencilla nos va llevando por los senderos del comercio exterior y principalmente de la materia aduanera entonces yo quisiera seguir felicitando a mi amigo hermano Juan para que continúe esta labor de seguir pues actualizando su obra escribiendo cada día más porque ese es el legado es el verdadero legado que dejamos nosotros como como profesionistas y en esta tradición que tenemos como abogados de esta de esta facultad de derecho y que pues vale la pena decirlo pero nos ha tocado ser punta de lanza de muchos cambios en la materia aduanera y del comercio exterior sobre todo porque hoy en día pues Juan como rector del centro universitario de estudios jurídicos pues hemos implementado una maestría en derecho aduanero y derecho de comercio exterior y entonces gracias a eso hoy van de muchísimos lugares de muchísimos lugares del país de casi toda la república están tomando la maestría y afortunadamente están leyendo nuestros libros están escuchando nuestras clases y creo que estamos haciendo aportaciones importantes y lo mejor de esto es que estamos animando a nuevas generaciones a hacerlo mejor porque efectivamente el país requiere que mejores profesionistas en esta área aquí tenemos aquí tenemos a un distinguido amigo entre muchos que tenemos pero tenemos al presidente de la CLAC amigo bienvenido y vale la pena comentarlo porque pues es de las personas que ha estado también preocupadas por la evolución en la materia de la materia aduanera entonces pues yo quiero invitarlos a que a quienes llame la atención esta área del derecho pues adelante es un área muy bonita un área realmente que vale mucho la pena el esfuerzo que se hace pues amigo muchas gracias bueno pues déjate pues a continuación tenemos al autor de la obra derecho aduanero mexicano doctor Juan Rabindrana Cisneros García quien es rector del centro universitario de estudios jurídicos es profesor de la facultad de derecho de la UNAM licenciado y maestro en derecho por la facultad de derecho de la UNAM doctor en derecho por el instituto de desarrollo jurídico autor de los libros derecho aduanero mexicano esta tercera edición que estamos presentando procesos y procedimientos fiscales y aduaneros práctica de amparo indirecto versus embargo precautorio de mercancías y pues es coautor del libro procesal fiscal y aduanero por la editorial TAX también es abogado litigante en materia fiscal y aduanero miembro numerario de la academia internacional de derecho aduanero y miembro del claustro de doctores de la facultad de derecho de la UNAM doctor bienvenido muchas gracias gracias bueno en primer lugar agradezco mucho a nuestro director de la facultad el doctor Raúl Contreras Bustamante por la oportunidad de presentar esta obra en este magnífico escenario el director de Benito Juárez en esta pintura hermosísima de partir de atrás un lugar icónico para todos los universitarios estar aquí en nuestra alma mater bueno pues es algo verdaderamente muy emocionante contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes de mamá de mi hija y de buenos amigos del doctor Adam Moreno de verdad es un excelente profesional maestro de mi escuela y unos compañeros en la maestría y como bien lo dice Adam quien iba a pensar que cerca de 5 compañeros de la maestría somos los cabros que vimos los libros es curioso estaba por ahí también Pedro Trejo Carlos Aguirre varios compañeros que nos han acompañado y que tuvimos también el gusto de trabajar en Adonas juntos mi querido amigo Mar que lo conoce aquí en las aulas universitarias y platicamos todo el tema de comercio exterior pues la verdad es que la vida ha sido una vida feliz en este medio curiosamente la vida me llevó por el tema aduanero no me gustaba yo me dedicaba a otras cosas al derecho agrario que mi papá ejercía desde hace unos años y sin embargo la vida me fue llevando con los temas aduaneros y cuando me salía de temas aduaneros me volvían a regresar porque me decían oye tú sabes de importación verdad oye tenemos pameada una mercancía bueno está bien si es irles un poquito más entonces y también la vida curiosamente me ha llevado por cuestiones sobre todo contenciosas tuve la muy buena fortuna de ser el administrador que llevaba todos los juicios de amparo del país entonces me llegaban sin demandas diarias también a dar toda suerte entonces pues bueno algo aprendimos ¿verdad? nos estuvimos en aduanas quiero aprovechar para saludar también a todas las personas que nos sigan por el facebook son bastantes Alberto Villarreal somos amigos pues bueno vamos a platicar rápidamente de esta obra es un libro que como bien dice Omar me tardé seis meses en actualizar fue verdaderamente complicado porque pues sí desafortunadamente en esta materia hay muchísimos cambios sin embargo me dio la oportunidad de poderle hacer una cirugía mayor la primera edición tenía se dio un lineamiento que era precisamente el plan de estudios aquí de la facultad de derecho esta materia se daba en el sistema de universidad abierta me enseñé el plan de estudios fíjense que nunca me di cuenta que el plan de estudios tenía diez capítulos de ese pv9 y el decimo estaba a la vuelta nunca lo vi ¿no? entonces pero bueno siempre lo di en la primera unidad entonces lo que hice en esta nueva edición fue cambiarlo precisamente el capítulo 10 y que quede también en la primera unidad ¿por qué es importante? porque de alguna manera vemos primero que nada a qué se dedica en la materia de unidad o básicamente para qué es pues es la disciplina que estudios le traes al día de mercancías al país comercio exterior y vemos que la función de la aduana ha sido una aduana pues muy interesante muy importante y quiero comentarles por ejemplo que ya abarcamos en este libro algo que me había fallado en las veces anteriores que era la historia de las aduanas ¿no? era un libro que curiosamente era muy práctico no no desarrollé la historia porque yo quería entrar luego al fondo sin embargo por ahí vimos que la peor aduana de la historia ¿cuál cree que fue? no, de la mexicana ¿eh? porque no me pasa cuando invadieron Troya compañeros si el aduanero hubiera revisado bien ese caballo no los hubieran invadido ¿no? o sea fíjense la importancia que tiene nuestra materia o sea realmente es una disciplina que si bien pues regula la entrada y salida pues también tiene una importante labor de seguridad nacional ¿verdad? o sea la función no solamente es recaudar impuestos sino también todo el tema de lo que es la seguridad nacional tiene funciones también muy importantes lo pueden ver en el libro ¿no? la función social tiene una función también de desarrollo económico de salud general muchas de las normas o por ejemplo las regulaciones o restricciones no ancillarias se originan con el propósito precisamente de que no se introduzcan al país mercancías que pues puedan afectar a la salud general de la población imagínense un chivas regal pirata no lo tomamos y nos quedamos ahí ciegos o andamos ofendiendo a todo mundo a los animalitos el tema de sus alimentos o sea cuida la flora la fauna pues ahora sí que la salud general de la población entonces es en ese sentido que bueno la función de la aduana es sumamente muy importante y se coordina con diferentes entidades de la misión pública federal y también no federal y es una materia importantísima porque es multidisciplinaria se relaciona con prácticamente todas las ramas por ejemplo también del derecho con el derecho constitucional con el derecho penal con el tema de los delitos de contrabando el derecho financiero es una parte importante el derecho fiscal con el derecho civil el derecho procesal curiosamente cuando estamos en esta área tenemos que aprender de todas esas materias y en el derecho procesal por ejemplo se usa muchísimo el código federal de procedimientos civiles verte el tema probatorio realmente es una muy buena área para los abogados que lástima que como bien lo dice aquí nuestro compañero es como que es una materia que de repente se empieza a olvidar o sea aquí mismo en la facultad pues como que no le han dado tanta importancia y nos vamos más por el tema de comercio exterior que evidentemente también es muy importante pero donde yo creo que el abogado tiene una participación muy importante es en el derecho al dinero porque tiene que ver desde cómo se importa una mercancía a qué sucede si encuentran alguna irregularidad la detienen o no la detienen inician un procedimiento miren que la ley aduanera está plagada de procedimientos aduaneros y ahí por ejemplo el conocimiento del juicio de amparo el conocimiento del recurso de revocación o de los juicios contenciosos es sumamente importante ahora tenemos una sala especializada en materia de comercio exterior bueno son tres pero la que tenemos en la Ciudad de México es súper importante tiene un conocimiento muy vasto sobre todo del territorio nacional y pues ahí requerimos bastantes abogados que regulen esta materia algo que está algo que está en deuda digámoslo así por parte del legislador en esta materia es el desarrollo de mecanismos alternativos de solución de controversias todo es juicio todo es juicio o sea y la verdad es que a los particulares les va bastante bien entre comillas porque ya cuando recuperan su mercancía pues ya pasaron uno, dos, tres, cuatro años cuando una gente lo llegan a suspender o cancelar bueno accionar los mecanismos alternativos también es perder por lo menos un año entonces en los juicios entonces tenemos que ir avanzando en el tema de esos mecanismos alternativos el libro entonces en una primera parte nos habla pues de la historia de las aduanas el concepto de aduana lo que son precisamente donde encontramos a la aduana en la administración saber que la aduana por ejemplo pertenece al SAT Servicio de Administración Tributaria que es a su vez es un hijito es uno de los concentrados de la Secretaría de Ciencias de Crédito Público bueno hijote ¿verdad? o sea era hijita porque es terrible ¿verdad? y a su vez este pues potencia al Poder Ejecutivo Federal muy bien y una vez ubicado a ver saber también cuáles son las autoridades o lo menos miren no solamente la administración general de las aduanas por ejemplo tenemos la administración general de la autoridad del comercio exterior que estaba a punto de desaparecer y revivió ¿verdad? pero es la que revisa todo lo que es posdespacho y también sabemos que en el interior del país bueno hay convenios de colaboración con diferentes secretarías de finanzas ¿no? de los gobiernos estatales y por ello es que ellos pueden actuar como una autoridad fiscal federal curiosamente el recurso de revocación se presenta ante ellos mismos yo creo que eso le resta mucha eficacia ¿no? debería de presentarse ante la jurídica pero bueno muchos convenios de colaboración nos mandan para allá el plan de estudios de por sí tiene también algunas partes de comercio exterior ¿no? como los principales organismos aquí sí nos tenemos que echar un clavado muy bien con el tema del GAT lo que hoy es la OMS para ver cuáles son sus principios porque son muy importantes y se utilizan mucho en los juicios algo que también es muy importante es por ejemplo conocer los incoterms aquí tenemos un experto en incoterms aquí el maestro Omar Correa para conocer precisamente esas formas de contratación internacional acabamos también de suscribir el acuerdo de facilitación bueno en 2017 nuestra legislación yo creo que sí no está completamente adecuada a lo que es ese acuerdo entonces se tiene que hacer una reforma importante a la ley hay quien dice que la ley está muy bien yo digo que no tanto yo digo que sí hay que meterle mano incorporar todo esto nuevo y sobre todo los temas de facilitación del comercio es que en materia bandera tenemos un problema o tenemos un control muy férreo de las importaciones y exportaciones o le damos facilitación se cree que si hay facilitación no hay control y que si hay mucho control no hay facilitación pero México tiene en nada honroso lugar 53 en materia de facilitación estamos muy atrasados cuando viajamos al extranjero que hemos tenido la oportunidad de ir y regresamos bueno hasta como que nos deprimimos de ver si es que miren alguna vez me acuerdo que creo que fue en Panamá alguien presumió nuestra ventanilla única bueno la ventanilla única nosotros no la inventamos o sea el acuerdo de facilitación y también Kioto hablan de esa ventanilla y cuál es la idea de tener una ventanilla de que ya los papeles que tú tienes no tengas que estarlas presentando una, dos, tres, cuatro, cinco diez veces para un mismo trámite entonces en la ventanilla pues se hace un solo trámite todas las autoridades tienen que estar interconectadas para que ya no estés gastillada más se ahorra en tema de papel el GATT cumplió de alguna manera su función eliminó los aranceles bajó las regulaciones no arancelarias o lo que le dicen barreras de comercio y hasta ahí va bien pero después se dieron cuenta que había otro problema que los trámites los trámites burocráticos son tremendos para poder importar o exportar una mercancía y entonces a través de la ventanilla única se ideó que esto fuera una aduana sin papel y que fuera más expedito y entonces empezaron a medir a los países para ver cuántos días se tardaban en hacer un despacho de mercancías y vimos que nuestro país está bastante atrasado se han hecho grandes esfuerzos tecnológicos y de gasto de infraestructura en las aduanas había muchas aduanas que no tenían barda no lo van a poder creer la barda perimetral no tenían a lo más que llegaban a tener una malla de esas de gallina imagínense que seguridad pueda haber entonces bueno ya poco a poco no todas yo sé que no todas tienen su barda perimetral pero bueno opciones básicas antes con un pedimento podías pasar dos, tres veces ante la aduana y no se daban cuenta ¿no? o sea una cosa increíble bueno ahora sí ya el sistema electrónico pues ya lo descarga ya si no es bueno el pedimento o ya pasaste por ahí pues no se levanta la esclusa y se levantan contra llantas y cuestiones tecnológicas que poco a poco hemos venido nosotros como país desarrollando pero casi falta más el tema de la inteligencia artificial pues miren que son unos temas bien importantes o sea nos enseñaron alguna vez parece que fue en Roma una compañera de China espero no volverla a ver en este año por lo menos nos enseñó un robot que tienen ahí en uno de los puertos donde tú llegas y ya se cuenta te ve y luego luego te identifica y dice este es mexicano entonces te dice hola entonces te hacen chines esa cara y pues tú te acercas inocentemente que padre y te puedo dar información turística te puedo dar información de las aduanas cuáles son tus obligaciones tus derechos en lo que tú estás interactuando con esta máquina te está viendo la retina a ver si cómo vienes ya te está checando la presión arterial ¿verdad? entonces si ve algo extraño manda una alerta fíjense entonces pero hasta ese momento lo que sucede es que no es como antes que teníamos aquí un semáforo ¿no? verde y rojo verde te va rojo te derro sigue existiendo ese mecanismo sin embargo bueno allá más que nada se privilegia el tema de los análisis de riesgo el uso de la tecnología y nos platicaban por ejemplo en Europa que ellos tienen un sistema que comparten con otros países en donde por ejemplo una persona que va a Europa un muchacho de 20 años inmediatamente dice oye vamos a ver si está inscrito en el registro federal ¿no? por decir aquí a ver si tiene cuentas de banco si el cuate no está inscrito y no tiene cuentas de banco o su cuenta de banco es muy bajita dice bueno ¿qué va a hacer Europa? y si de repente el cuate se aventó 30 días en Europa pues eso ya enciende las alarmas ¿no? entonces al momento que él llega pues ya no le va a tocar verde sino inmediatamente lo van a pasar a revisión ¿no? a ver qué traes porque lo más seguro es que traigas algo ilegal ¿no? ¿cómo pudiste sobrevivir en ese país tantos días si no tienes esa posibilidad económica? entonces no digo que le van a encontrar algo pero es muy probable o altamente probable que así suceda entonces el uso de las tecnologías de la información va siendo muy importante la labor precisamente de los análisis de riesgo y bueno puedo hablar ahora de esto ¿no? pero el tema es que sepan ustedes que entonces México sí ha hecho un esfuerzo muy importante pero que necesitamos hacer todavía mayor mayor esfuerzo algo que yo creo que también estamos en deuda es con el tema del personal aduanero ¿no? muchos no tienen carrera quiero comentarles este en otro aspecto también muy relevante pues no tienen tanta capacitación y por ahí a veces les dan una capacitación de cuatro semanas y ya listo la aduana ¿no? pues nosotros que tenemos 25 años en esto apenas la estamos entendiendo ¿no? ahora que con un curso de cuatro semanas pues bueno va a ser va a ser muy difícil ¿no? y créanme que en ese sentido pues bueno nosotros por ejemplo como escuela como centro universitario pues hemos aprovechado estos huecos o estos ¿no? esta oscuridad para poder empezar a hacer algo pero nos enfrentamos a algo muy grande como bien lo dijo el doctor Adar no hay libros miren por ejemplo cuando vas a Chile y Argentina ellos tienen muchísimos libros y son países maravillosos pero el de nosotros está más padre es más grande tiene mejor situación geográfica tenemos mejor clima ¿no? o sea tenemos un país maravilloso pero desafortunadamente no se aprovecha esto no se aprovecha la logística las escuelas están muy divorciadas del tema este laboral ¿no? mucha gente que trabaja en las agencias estadounidenses no me dejará mentir aquí nuestro amigo Felipe Miguel pues no tienen preparación o sea la preparación que van tomando va siendo empírica ¿no? alguien les enseña pero realmente no tienen una preparación ya profesional ¿no? entonces en ese sentido yo creo que es labor de todos y por eso lo estamos haciendo el poder profesionalizar a todo el personal de las aduanas tenemos 49 aduanas pues ahí tenemos una labor bastante grande ¿no? incluso como Universidad Nacional Autónoma de México pues tenemos que hacer este tipo de eventos miren vamos bien en tiempo quiero hablar por ejemplo que aquí sí tuvimos que hacer un recuento un recuento muy importante de cómo se clasifican arancelariamente las mercancías es importante que el abogado se prepare todo este tema de la clasificación de la arancelaria de las mercancías también como país estamos súper atrasados estamos en la quinta enmienda cuando todos están en la séptima es una vergüenza ¿no? bueno ahorita parece que va a salir ya la sexta la fracción arancelaria es de ocho dígitos bueno ahora van a ser diez pero ahora se lo sabe que economía se está metiendo en temas aduaneros el gran problema que tenemos es que miren hay países donde aduanas están en la Secretaría de Economía ¿no? por decirlo de alguna manera nosotros lo tenemos en el SAT ¿no? es más tributario pero el tema es porque o sea ese como divorcio pareciera ¿no? entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda en estos temas pero dependemos mucho pues de lo que haga la Secretaría de Economía y evidentemente lo que haga el SAT para poder armonizar todo este sistema y que jale de una manera muy correcta ¿no? otro tema que tenemos muy importante no hay convocatoria para agente abogados ahí tenemos la gran oportunidad tiene que salir ya no es posible que se quede hay 21 años en que no ha salido pero si le queremos entrar a la convocatoria pues tenemos que también aprender temas de clasificación arancelaria entonces pues hay que irse preparando ¿verdad? aquí el libro habla del sistema general pero bueno acérquense para ver todo lo que son los temas de especialización en clasificación arancelaria ahora bien hicimos un recuento de las leyes que regulan esta materia eso es muy amplio para empezar bueno no hay una no hay una concordancia entre los autores de cuál es el fundamento constitucional fíjense de la materia donero muchos se van al 31 fracción 4 que dice pues son las contribuciones pero luego hay una jurisprudencia que dice que en materia de comercio exterior no aplica ¿no? curioso nos vamos al 131 dice pues es facultad privativa de la federación grava las mercancías el segundo párrafo le da una facultad del presidente fíjense le permite legislar en materia de comercio exterior son de los pocos casos en los que no conozco otro en donde el ejecutivo está facultado para además de ser el ejecutivo legislar de la materia puede aumentar disminuir los aranceles etcétera etcétera y bueno ¿cuáles son las leyes que regulan nuestra materia? pues la ley adonera su reglamento las leyes generales de comercio la ley de comercio exterior que es donde aplica la Secretaría de Economía su reglamento igual tiene sus reglas y lo que es la ley de los impuestos generales de importación y de exportación que platicamos que es donde se lleva a cabo el tema de la clasificación arancelaria son dos artículos ¿verdad? pero ¿qué tal está la origen? está bien gordita entonces pues sí hay que ponerse a estudiar y también en el momento de que se importa una mercancía vamos a suponer que son unos vinos pues hay que también cumplir con el pago de otro tipo de contribuciones ¿no? por ejemplo el IEPS el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios son unos vinos son unos cigarros gasolina etcétera se regula por este modelo el IVA ¿no? que dicen que es muy abusivo porque el IVA se calcula el valor y todos los impuestos y sobre todo lo que resulta le aplica es el 16% ¿no? no es el 16% del valor no es sobre todo los impuestos lo que da el resultado se le aplica el 16% abusado ¿eh? un amigo amigo perdió una chamba de 100 mil pesos por no saber calcular el impuesto ¿vale? hay que tener cuidado hay un derecho de trámite adonero aplica la ley federal de derechos y bueno tenemos diferentes normas que regulan esta disciplina en cuanto a los conceptos básicos ya capítulo 6 habla de mercancía fíjense esto siempre es pregunta de examen ¿qué es mercancía? y todo el mundo le pone lo que está en el comercio no en materia adonera no solamente es lo que está en comercio sino todo todo es mercancía hay excepciones las excepciones vienen en la ley de los impuestos generados de importación y exportación si no lo recuerdo es el artículo 9 de las complementarias que dice que son los ataúdes las urnas que contienen restos humanos la correspondencia obitareada ¿qué más? dijimos las muestras y muestrarios que también está en un tema y bueno eso es básicamente lo que no sería mercancía pero fuera de eso todo es mercancía ¿sale? entonces todo ello lo obedece en una clasificación y dice es todo aquello que incluso no está en el comercio ¿no? que incluso es irreversible es irreductible a la propiedad particular ¿verdad? entonces mercancía es absolutamente todo entonces si les preguntan eso para efectos aduaneros tienen otra definición depósito previo o depósito ante la aduana hay una figura rarísima que se ve sobre todo en los puertos ¿no? que es cuando llega el barco pues bajan el contenedor pero a un patio y ese patio que es el recinto fiscalizado pues no es de la aduana está concesionado entonces eso es de un particular si tú no retiras la mercancía en los plazos previstos en el 29 de la ley entonces lo que procede es el abandono de las mercancías es raro y yo creo que es una cuestión de pensar ¿por qué causan abandono si no están ante la aduana? están ante un particular ¿no? habrá que modificar porque hay muchas aduanas que están repletas de mercancías en abandono que no le sirven a nadie y miren que cuando la mercancía dicen que pasa a favor del Fisco Federal en realidad pasa en contra del Fisco Federal porque ahora hay que administrarla hay que venderla y luego a ver si se vende ¿no? ¿verdad? entonces no vaya a pasar con un amigo que por ejemplo le embargaron un tornamesas del lado izquierdo y no jala si no tiene el del lado derecho ¿no? no le sirve a nadie ¿ven? bueno después tenemos aquí el tema de la valoración aduanera que es bien importante ¿sí? y miren no es que cuando cuando se embarga una mercancía por ejemplo si dicen que tu factura no sirve tuve un compañero que le embargaron su sex shop se llevaron todo hasta las pilas hasta las películas beta que ya ¿sí que no? que era Blancanieves y su cierta candente nada se llevaron la película esa fue la que más le dolió le decían ¿pero para qué se la lleva? ¿qué valor tiene eso? ¿no? porque todo resulta que todas las facturas dicen que no acreditan la legal estancia fíjense él no era importador esta materia no crean que es para los doneros no es para todos todo aquel que tenga un negocio tiene mercancía de comercio exterior a fuerza si pones una tienda de ropa vas a tener mercancía de comercio eres susceptible de que te hagan una visita domiciliaria ¿verdad? entonces claro que te pueden embargar las mercancías entonces puede ser sujeto a un a un procedimiento administrativo en materia donera en la cual te embarguen las mercancías y es un esto porque de alguna manera pues hay empresas que se acaban con un PAMA se requieren muchos abogados que defiendan quiero comentarles que estadísticamente solo el 30% de los PAMAS que tienen una resolución condenatoria se impugnan entonces ¿qué pasa con los demás? se echan a correr se desaparece ¿qué sucede con esos restantes en esos restantes PAMA y bueno así como esos tenemos diferentes regímenes me voy apurando algo que me encanta por ejemplo cuando se les pregunta a los chicos ¿qué es el despacho aduanero? y dicen ¿es el despacho donde despacha el agente aduanero? no ¿verdad? es el conjunto de actos y formalidades para poder despachar una mercancía y entregársela al interesado ¿verdad? bueno les estoy dando tips para que no lo vayan a reprobar ¿sale? ahora dos conceptos muy importantes después es el de impuesto que se asemeja al de arancel que es el pago de la contribución y lo que vendría siendo también la restricción o regulación no arancelaria básicamente los embargos precatorios son por dos finalidades con dos finalidades primero garantizar el interés fiscal que pudiera llegar a ser pudiera resultar ser lesionado y la otra es el incumplimiento de alguna restricción o regulación no arancelaria no vamos a permitir que por ejemplo ahora que pasó la navidad llegaran 20 contenedores de árboles de navidad plagados de termitas entonces llegan ahí a los dinamos pues acaba con todo ¿verdad? entonces no se puede permitir el ingreso si antes no se acreditó el cumplimiento de esta regulación ¿no? igual un pescado si está echado a perder pues imagínense nos enfermamos todos entonces la labor de la dona en este caso es bastante importante y eso se refiere con restricciones y regulaciones no arancelarias híjole el tiempo apremia me voy a apurar tantito y aquí por ejemplo hablamos de los exenciones estímulos franquicias y formas de desgrabación a ver aquí se crearon las ventanas zonas económicas exclusivas si las escucharon que fueron un fracaso ¿no? hasta se crearon un organismo para administrarlo el problema es que ¿cómo controlas una zona tan grande? primero desde el punto de vista fiscal y dos desde el punto de vista urbanero más con horario y personal ¿no? entonces ¿qué fue lo que tuvo que suceder aquí? pues echar mancha atrás pero estamos dejando de ver una figura que es muy importante y que es motivo de una práctica que son las ventadas que es lo que sería el recinto fiscalizado estratégico esa figura yo creo que si se explota bien se le mete dinero y se le meten estímulos puede que ser bastante bien porque la inversión no la hace el Estado la hacen los particulares ¿sí? esa es una figura que yo creo que hace falta explorar tiene muchas facilidades es más es todavía más le da más facilitación que una propia IMEX pero desafortunadamente no se conoce tanto y llevo al capítulo 8 que son instituciones jurídicas del derecho aduanero recuerden que en Amazon 9 y aquí vamos a ver diferentes los regímenes aduaneros que son las formas en cómo se pueden importar las mercancías o cómo se pueden introducir al territorio nacional los que van a extraer de él tenemos los regímenes definitivos importación a exportación eso no hay bronca las temporales que son todo un tema puedes importar un vehículo por ejemplo pero lo tienes que regresar en un estado puede ser que lo importes pero lo vas a transformar ahí entran también las ventadas IMEX otro régimen importante el depósito fiscal fíjense que el que conoce bien el depósito fiscal tiene grandes ventajas aquí por ejemplo los vinos son tan caros para pagar los impuestos pues bueno a lo mejor metes mil cajas tiene una gran ventaja puedes llevar a tu clienta que lo vea en el almacén y si dice me quiero llevar dos cajas se las lleva nada más paga el impuesto por las dos entonces te ahorras el almacén me refiero a rentar un almacén que puede costar 300 mil 500 mil pesos mejor ahí pagas nada más a la almacenadora lo que se vaya saliendo es lo que pagas y bueno es una gran ventaja incluso también se van difiriendo los impuestos hay que estudiar bien el tema de los depósitos fiscales tenemos el tránsito interno y el tránsito internacional una mercancía puede pasar todo el país desde Nuevo Laredo hasta salir a Guatemala por vía terrestre nada más que bueno ya hay regulaciones regularmente se hace por el ferrocarril ¿sale? el tránsito interno que también es algo muy común para que una mercancía se despache por ejemplo en Puebla en Aguascalientes en la Ciudad de México y no en la frontera o en el puerto entonces el tránsito interno es bastante interesante y tenemos por ejemplo ya en el capítulo 9 lo que son los ilícitos ¿verdad? y aquí por ejemplo nos podemos hacer merecedores a un tema administrativo pero también a un delito de carácter aduanero tenemos el delito de comprobante de contrabando el equiparable la presunción y bueno también habrá que ver si es esto violatorio o no de derechos humanos hay una presunción de inocencia hay una presunción de contrabando y podemos entonces estar sujeto a diferentes poseimientos hay muchos poseimientos aduaneros el PAMA el PAMITA que sí lo hizo aquí mi querido doctor que es cuando no hay embargo de mercancías la autoridad tiene 5 años para revisarte puede ser que a los 4 años 11 meses 28 días te llega una notificación diciendo que tu importación o 40 mil importaciones estuvieron mal hechas imagínense el crédito fiscal bastante elevado entonces bueno y ya para concluir el tema de los medios de defensa tenemos entonces el recurso de evocación el juicio contencioso el amparo indirecto contra el PAMA que será motivo de otra plática para eso es el libro precisamente del juicio de amparo contra el embargo de mercancías que ya está agotado dice el libro se vendía 999 pesos pero bueno es que lo que tiene son las suspensiones del acto reclamado puede recuperar una mercancía embargada vía el amparo nada más hay que saberla pedir y también pide la suspensión para que la autoridad no diga resolución sino te diga la resolución y el amparo a Dios ¿verdad? pero si ya hay resolución vamos a juicio contencioso o recurso de revocación eso no es medio de defensa eso es materia de otro libro que ya escribimos con el doctor Verlusco que es precisamente el de Derecho Procesal Fiscal y Adonero y pues bueno como ves es bastante extenso hice un súper resumen del libro pero espero que les guste que lo compren se vende aquí en la librería Porrúa sino también hay en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y pues bueno si no tienen alguna pregunta pues terminamos la disposición nos acaba de llevar una notificación que tenemos un poquito más de tiempo ah que bien entonces este yo quisiera invitar a que nos acompañara aquí adelante a Felipe vente Felipe para acá como sea y este sabe porque Felipe Miguel González pues él es presidente de la Confederación Latinoamericana de agentes aduanales y pues es una experiencia es una persona con muchísima experiencia tiene ya muchos años ahí como director se llama director de agentes aduanales presidente ¿verdad? se llama presidente presidente de la CLAR entonces este pues con el ánimo de que nos comparta también un poquito la experiencia que tiene ahí como agente aduanal y este y hacerte parte de este foro porque pues eres una persona que que has estado ahí apoyándonos también y has dado seguimiento a esta obra como ha ido evolucionando y este y también pues nos vas conociendo pues te cedemos el nos lo haría que en 10 minutos en 10 minutitos y vamos a hacer la ¿cómo se despacha una mercancía? sí ¿cómo se despacha? que nos explique cómo se despacha hacemos una dinámica vemos ahí algunas preguntas en el en el Facebook todavía nos da tiempo y este y permitimos que el doctor Juan Ravidrana concluya con un poquito más de 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 tiempo con la exposición que estaba haciendo bueno pues primero este no vengo preparado pero con mucho gusto voy a platicar de lo que hago todos los días creo es muy sencillo y le agradezco a Juan a Oscar para por invitarme a este grandioso auditorio que creo que todo el mundo quisiera estar aquí enfrente ¿no? es algo importante y emblemático para un servidor que me hayan invitado en este momento bueno el tema de comercio exterior como bien lo decía el doctor Ravidrana es algo muy muy importante no hay que olvidar primero que las mercancías no se mueven solas es algo que creo que la gente luego no no lo ve desde un punto de vista logístico pero las aduanas deben de ser gran parte una facilitadora del tránsito de las mercancías en tema mundial hoy desafortunadamente tenemos un coronavirus que estamos viendo el estrago que está haciendo a nivel internacional de que como la gente ha dejado de producir lo que es la primer fábrica mundial que es China y como como nos hemos podido adecuar poco a poco en lo que va a venir incluso en un futuro México no se va a librar de este acontecimiento del coronavirus y no se va a librar no tanto porque nos llegue en forma directa personal para poder tener una enfermedad llamémosle de esa manera sino comercialmente comercialmente ya estamos viendo los efectos de lo que produce ¿qué es lo que debemos hacer con las aduanas? ¿qué es lo que debemos hacer con el despacho de las mercancías? hablábamos de la ley la más grande que también la comentaste es Juan de la ley del impuesto general de importación y exportación que es la tarifa que efectivamente son dos artículos el artículo 2 trae los 98 capítulos y si bien es cierto hoy no existe al menos hace ya algunos años que se desapareció la escuela de vistas que tenían una materia que era primordial que era la merceología y con la merceología podíamos determinar la naturaleza de los productos y hacia dónde están y los tres grandes universos que es qué es de qué está hecho y para qué sirve que son los tres grandes universos para poder clasificar una mercancía si no está bien hecha ese análisis de determinación de una fracción arancelaria y ahora vienen los últimos dos dígitos también de la sexta enmienda que son estadísticos y que también la Secretaría de Economía ya se metió a legislar la ley aduanera porque ya nos pusieron más de hecho les aviso que ya está el gol el gol así le llamo ya está hecho la bancada de Morena subió el 184C en las comisiones hoy a mediodía y ya está ya está arriba ya mañana se va a votar seguramente va a salir la sexta enmienda con las reformas a la ley aduanera y viene el 184C donde se le da un término de siete días aquellos que no cumplan o que por alguna diferencia de clasificación arancelaria o de los dos últimos dígitos que van a ser el noveno y el décimo que son estadísticos tanto el agente aduanal como el importador pudiera ser sancionado inhabilitándole treinta días entonces eso es grave muy muy grave porque si son estadísticos pues la sanción es pues drástica la sanción no tendría por qué ser de esa magnitud es excesiva sería la palabra exacta y realmente estamos muy preocupados porque si está mal clasificado y nosotros como agentes aduanales y hablo como agente aduanal si yo clasifico una mercancía por la razón que sea y envían otra en otro nivel de textura llamemos en un tema de productos vulnerables bueno sensibles que sería la palabra sensibles en el caso de textiles y no diera la fracción arancelaria en los dos últimos dígitos por el análisis del laboratorio yo solamente voy a tener siete días para renovar el aviso automático y renovar o ampliar la cuenta de garantía para los que estamos metidos en este negocio sabemos que siete días son insuficientes para hacerlo simplemente porque la Secretaría de Economía se tarda cuando menos cuatro o cinco días en extender un aviso automático y las cuentas de garantía nomás hay dos bancos en este país que hacen cuentas de garantía no les voy a hacer el comercial porque luego no me pagan pero los bancos hay sucursales que no saben ni que es una cuenta de garantía y esas se tardan alrededor de diez días entonces si nos van a dar siete días para poder cumplir para la regularización o hacer la rectificación correspondiente a esos dos últimos dígitos estadísticos pues simplemente no la voy a lograr Juan y nos van a suspender o inhabilitar que son palabras muy similares pero no no significa lo mismo y tampoco voy a poder hacer el rectificación si cayera dentro después de los siete días y me voy a tener que aventar los treinta porque no va a ver cómo rectifica el pedimento ¿no? entonces el primer paso para poder determinar una buena llegar a un buen fin en la importación de una mercancía primero es clasificar las mercancías correctamente de ahí se desprende la normatividad la regulación que pudiera tener esa mercancía y con ello el arancel que debería de cumplir y pagar yo admiro y de verdad se lo digo con todo con todas las letras que pueda existir en este mundo yo admiro al importador mexicano y les voy a decir por qué este es el único país que paga por ver si tú traes una mercancía a este territorio mexicano independientemente si me sirva lo venda este lo traslade así cualquier acto comercial que pueda hacer dentro de esas mercancías primero tengo que pagarle al fisco federal el IVA y el arancel que le correspondiera si no me sirve o cualquier cosa pasa pues yo ya pagué si no lo vendí pues ya pagué es cierto que también es prestado porque a los 30 días o al mes el mes inmediato pudiéramos trasladar ese IVA o convenzar o llevar a gasto ese IGI pero en día de mientras tengo que que aflojar el cuerpo diríamos por ahí ¿no? tenemos que pagarlo independientemente de lo que suceda después de que ya lo podemos clasificar bien y tenemos una correcta clasificación de las mercancías pues tenemos que llevar otra vez a la cuestión logística ¿no? no hay que olvidar que este comercio internacional esta materia de comercio exterior esta materia aduanera no no deja de estar de la mano de la logística que es algo que debemos de saber algo que también menciona el doctor es el análisis de riesgo el análisis de riesgo lo han olvidado yo creo aunque y me escuchan todos por ahí en facebook yo creo que lo han dejado muy 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 alejado de la realidad porque si realmente sabemos quien lo produce porque ya la tecnología no lo da con qué materia se produce quién lo produce en cuánto lo vende quién lo compra cómo lo transporta a qué país va a dar en qué aduana se presenta qué agente aduanal todo todo un universo el cual se puede saber en segundos tecnológicamente las aduanas deberían de ser un facilitador para que esta mercancía llegue a buen fin y también debería de ser un obstáculo para aquella mercancía que no llena con esos requisitos ya no tenemos que ver si en la aduana tenemos puntos tácticos y que esa mercancía no me gusta y que si el origen no es y que como que como que le andamos buscando mangas al chaleco tenemos tanta herramienta y sabemos si el algodón de un pantalón de mezclilla fue sembrado en Tailandia o en China o en Perú o en algún país porque no se produce en Estados Unidos no hay jeans hechos en Estados Unidos o sea ahí no hay ni en Canadá tampoco entonces si sabemos definir de dónde es la materia prima de algún producto pues podemos definir de dónde viene y podemos saber qué porcentaje en materia es de ese producto y si se puede hacer un brinco arancelario y se puede tipificar como originario de algún lugar de este país de este mundo entonces entiendo entiendo muy bien la acción de la administración general de las doanas de contener un control pero también entiendo las necesidades del mercado que debe ser un facilitador y creo que ese análisis de riesgo Juan deberíamos de trabajar mucho en él es un tema muy muy importante donde al final todos los que estamos en este auditorio yo le llamo que todos los pecados de la importación o de la logística de las mercancías al final se llama anaquel y en el anaquel es donde nosotros lo compramos y en el anaquel es del que nosotros lo pagamos es que al final de todos los errores o éxitos de una mercancía va a dar a nuestro bolsillo entonces si realmente tenemos algo que nos hace falta mucho y creo que es oportunidad me ponía a decirlo debemos de creer en nosotros mismos la desconfianza no nos lleva más que hacer más caro todo y las aduanas yo hace años y las sigo diciendo todo lo que entra en una aduana es contrabando a menos que me demuestres lo contrario y el que me demuestres lo contrario se llama pedimento y aún así si el pedimento no está bien hecho o no describe bien las mercancías correspondientes a las mercancías que se dice contener en un embarque pues puede ser que sea válido que salga que se procese y que se retire del recinto si no pues se queda como bien decías en los procedimientos administrativos en materia aduanera y después saberte defender porque también hay quien ve el vaso medio lleno y hay quien ve el vaso medio vacío o hay quien no ve nada también hay hay quien dice mira yo no sé para mí no me gusta y vete a pelear a jurídico y el next el que sigue pero el importar no está en chino y no es por el coronavirus el importar es siempre seguir una normatividad llegar una norma clasificar bien la mercancía ver bultos al final no dejamos de ver bultos cargas mercancías materiales que conlleva a una clasificación arancelaria y con ella a su vez cumplir con la normatividad pagar sus impuestos retirarla de la aduana el proceso se dice fácil pero es laborioso y sobre todo que existe una figura que a la cual yo en este momento represento soy un agente aduanal hasta hoy porque también somos la única la única persona que podemos ser agente aduanal y mañana no no es como ser abogado y siempre serás abogado ser doctor siempre serás doctor ser contador siempre serás contador pero si por alguna causal te cancelan ser agente aduanal nunca más en tu vida vas a poder ser agente aduanal entonces tiene un principio y un fin ¿no? pero el tema de importar mercancías en este país yo creo que lo podemos hacer más sencillo más práctico ágil la tecnología la tenemos para hacerlo y es algo que desde nuestra trinchera y como presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales estamos buscando hacer con la autoridad aduanera cómo hacemos más fácil y y saber diferenciar dos palabras que son muy similares pero que hay un abismo en ellas una es un error y otra es un horror similares pero quien lo hace con con dolo hay que aplicarle el 110% no nomás el 100% de la ley pero cuando es un error que lo demuestre hay errores que son saltan a la vista y que se le debe permitir hacerte una corrección y vámonos dejarla salir la mercancía y no tratar de hacer estadística con la que se detienen las aduanas yo creo que es muy importante el poder tener un criterio y que nuestros funcionarios de las aduanas tengan a bien ser capacitados que también estábamos comentando comentabas y que tengan una una visión de servicio no de servirse y con eso pudiéramos gran avanzar en este tema yo les agradezco les agradezco mucho la oportunidad y estaremos nos viendo próximamente muchas gracias a todos pues es parte de compartir con ustedes como auditorio pues esta experiencia que hoy con esta oportunidad ocasional que tuvimos a Miguel aquí muchas gracias por estar aquí y compartir con nuestro público pues estos temas que son realmente muy muy interesantes doctor doctor Flavidrana pues este él como el hotel va bien cargado entonces pues lo dejamos para que continúe con esta exposición que nos traía y este adelante bueno pues ya para concluir ya para concluir para concluir pues este agradecer a todos su presencia verdad es una materia amplísima bella e invitarlos también a la programación del Cuec TV que todos los días tenemos programas a partir de las 6 de la tarde muchos en materia donera vamos a obligar aquí a nuestro querido amigo que nos voy a dar unas pláticas verdad para ver la importación específica de productos de cómo importas vinos cómo importas farmacéuticos todo eso yo creo que es muy importante que nosotros los temas de cofepris el tema de los animales cómo se importan los animales vivos la carne todo esto pues es una labor donde la facultad también tiene que hacer un gran esfuerzo verdad y nosotros de alguna manera nos sentimos muy contentos de poder llevar a cabo o difundir esta cultura en temas aduaneros agradezco mucho a mi querido Omar por la presentación de esta presentación por la presentación de este programa también a mi querido amigo Adal Moreno a Felipe Miguel por su presencia a todos a mi mamá mi hija y saludo a mi hijo porque hoy es su cumpleaños se la apliqué a Gabriel Cisneros bueno pues les agradezco muchísimo y nos pedimos de los compañeros de Facebook Live aprovecho para saludar algunos tenemos aquí a Claudia Treviño a Ángel Bertis Ortega Arturo Rentería Riola Yadira López Claudia Treviño la maestra Irene Negrete y a Sofía Cisneros muchas gracias por seguirnos y pues bueno no decimos adiós sino hasta pronto hasta pronto muchas gracias pues muchas gracias a todos y a nombre del seminario y del doctor Jorge Viquel pues les agradecemos enormemente todo este esfuerzo que han hecho por venir y acompañarnos y pues enhorabuena esperemos que en otra ocasión nos vuelvan a acompañar muchas gracias bonita tarde aplausos aplausos y a la próxima y a la próxima y a la próxima